Comenzamos hablando de Marcelo Martins, que sufre una lesión en el talón de Aquiles, lo que lo ha dejado fuera ya de cuatro partidos de manera consecutiva en el Ujansal de Chile. Él está haciendo tratamiento en el talón de Aquiles, que ya hace varios juegos. Él no está jugando porque se está cuidando muy bien, porque él quiere votar con todo. El papá de Marcelo informó que es una lesión que viene arrastrando hace mucho tiempo. Marcelo es un jugador que no bebe, no fuma, es un jugador que se cuida mucho, ¿no? Y esta lesión ya viene con él hace mucho tiempo, ya. Entonces ahora parece que como la equipo ya entró bien en el campeonato, parece que va a ocupar ahora de un tiempo para poder recuperarse bien de la lesión que tiene, ¿no? Creo que este fin de semana podría retornar a la cancha. Marcelo se cuida y ya entra para jugar, ya recupera todo este tiempo perdido, porque Marcelo es así, cuando está recuperando de una lesión, cuando entra, entra con todo para recuperar todo este tiempo perdido.